¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de este look de maquillaje, que es un maquillaje súper fresco para ahorita que hace calorcito, para una ida a cenar o algo así. Yo así siempre es como me maquillo, siempre que voy a la playa o a algún lugar así en verano que hace calor, que voy a salir al antro o a cenar en la noche o algo así, que sí me quiero ver como que arregladita, pero no me quiero poner sombra ni nada así que implique mucho trabajo, esto es lo que hago. Y este look está muy enfocado a la piel, a verte bronceada y a verte así como radiante, como piel tipo hidratada y luminosa y así, pero igual como bronceada y que se vea que te dio como el solecito y todo eso. Entonces sí, les voy a explicar el paso a paso de cómo conseguir este look de maquillaje. Entonces si a alguien le interesa ver cómo lo hago, sigan viendo el video. Ok, voy a empezar con mi base y en vez de usar base de maquillaje voy a usar Sinted Moisturizer porque es una opción como intermedia entre no traer nada y traer base. No te da mucha cobertura pero te empareja como el color de la piel y sí te tapa como un poquito las imperfecciones y cositas así. Y este es el Tarte Amazonian Clay BB Tinted Moisturizer y aparte tiene protección solar de 20. Y le voy a combinar el Too Much Lumi Liquid Glow Illuminator. Este es un iluminador líquido de L'Oreal y es en color golden, como un color tipo oro rosado y le puse algo así. O sea, este es el Sinted Moisturizer y esto es el iluminador. Y lo que va a hacer esto es que va a hacer que toda mi complexión se vea como radiante, por así decirlo. Y me lo voy a poner en toda la cara. Generalmente en temporada de calor, primavera, verano, como está sudando más, pues obviamente hay más tendencia a que se te caiga el maquillaje o se te derrita o como se te corte. Entonces a mí me gusta usar productos así que son más livianos en la piel, que no tienen a lo mejor tanta cobertura. Pero por lo mismo si algo suda no hay tanto drama porque no te ves tan pastosa. Entonces si algo pasa, o sea, si se te mueve el maquillaje o si se te afecta, no es como una capa suprancha. Que sea muy obvio, nada más es como una capa delgadita, entonces no llama tanto la atención. Y pues este nada más así con mis manos me lo difuminé. Como les digo, nada más es como para emparejar el color. Y no se vea obvio que traigo brillitos porque se mezcló muy bien con el moisturizer. Pero nada más va a dar así como un poquito de brillo si me pedan luces o el sol. Voy a pasar a poner mi corrector. Y este probablemente ya se lo saben, es mi Super Stay Better Skin Concealer. Que es básicamente el que uso siempre. Me encanta porque la fórmula es súper delgadita, se difumina muy bien y se ve muy natural. Y este igual me lo voy a poner así nada más. Me lo voy a difuminar con mis dedos. Lo ideal es usar el dedo anular, que es el del anillo, porque es el dedo con menos fuerza. Y hacer así golpecitos, porque si te jalas te puedes como crear líneas de expresión, patas de gallo. Entonces nada más así golpecitos y así se va a ir difuminando. Y yo lo difumino como en la parte de abajo de mis ojos y luego lo arrastro un poquito abajo. Estoy usando también puros productos que son como delgaditos. Porque el punto central de este look es la piel. Quiero que se vea la complexión súper radiante y súper fresca. Entonces pues me voy a tomar mi tiempito para que todo esté súper bien difuminado. Y ya nada más esto lo voy a poner, por ejemplo, aquí que traigo un granito. Y en los demás los barcitos que necesite. Igual como no quiero verme muy maquillada, no me importa que se me vean, por ejemplo, algunas de las imperfecciones que tengo. O sea, no me importa que se transparente mi piel. Nada más que se vea como todo emparejado y pues obviamente que no se vea nada muy obvio como este granito que tenía aquí. Pero por ejemplo mis pecas y todas esas cosas pues sí se ven. Lo siguiente que voy a usar es tomar mi bálsamo de Burt's Bees. Este es el Tinted Lip Foam en color hibiscus y me encanta usar este como blush. Pero generalmente del diario me lo pongo como ahí. Pero ahorita lo que voy a hacer, porque quiero que se vea como que sí me asoleo, o sea, como si estoy bronceadita. Ya sabes que se pone como rojita esta parte de la cara y la nariz, entonces me voy a llevar este mucho más arriba de lo que generalmente me lo llevaría. Y me voy a poner también un poquito en la nariz y un poquito en el arco de la ceja. Ya sé que suena raro, pero se ve bien ya que lo difuminas todo. Y esto igual nada más con mis dedos lo voy a difuminar. Me encanta a mí como se ve cuando tienes esto rojito que te acabas de broncear. Siento que se ve súper como cute. No sé, como que te ves más chiquita o más como inocente. Ahora sí yo creo que la parte más importante de todo este maquillaje y es el bronzer. Este es mi Bronze Booster de Physicians Formula. Es una marca que venden en la farmacia de Estados Unidos, entonces es económica. Pero es súper web bronzer, tiene muy buena calidad. Y generalmente lo que hago con un bronzer es agarrarlo en una brocha tipo así, grandota y peluda. Y concentrarlo más o menos en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es concentrarlo ahí, pero también lo voy a concentrar como un poco menos pigmentación, pero más abajo de mi cara y llevarlo hasta arriba a la frente y todo. O sea, quiero broncear de cierta manera toda mi cara. Entonces vamos a empezar como lo haría normalmente, con la mayor concentración de pigmento. Y este bronzer en este color no es muy muy oscuro, entonces le vuelve haciendo varias capas, pero así lo puedes difuminar y que sea súper natural. Porque si usas un bronzer muy muy oscuro, a la primera que te pongas ya está medio difícil difuminarlo después. Y se puede ver como terroso, raro. Ya ahí es lo que pondría generalmente. Y ahora le voy a pegar mucho a mi brocha para quitarle el pigmento y lo voy a llevar más abajo y hasta el cuadrio un poquito. Lo voy a llevar también a mi frente. Voy a broncear toda mi frente menos como este pedacito, porque este pedacito me gusta que se vea un poquito más iluminado. Muy importante poner el bronzer también en la línea del pelo, porque si no se ve como bronceado y luego blanco. Entonces difumínenlo bien, un poquito en la oreja. Y mira, si ven, este lado ya está súper bronceado y este todavía no tanto. Y lo que hace el bronzer no solo es broncearte, sino que también te da como una calidez a toda la complexión. Hace que todo se vea como más dimensional, porque a veces es que cuando estás muy pálida como que se ve todo así plano. Voy a poner también un poquito en la barbilla. Y en la nariz. Ahora voy a ponerme blush en polvo. El bálsamo de Burt's Peace lo usé nada más para verme como bronceadita y quemadita, pero no lo quería usar como blush. Entonces el que voy a usar de blush. Este es un Bake Blush de Milani y se llama Luminoso. Es un color hermoso que se ve súper bonito en todo mundo. Es como un color durazno, pero tiene también como brillitos. No es un blush brilloso, pero se ve como una luminosidad dorada. Entonces este ya lo voy a concentrar más como en esta parte donde se hace como redondito. Pero igual estoy llevando un poquito más arriba que lo que normalmente lo haría. Para enfatizar eso que quiero que se vea como bronceadito, quemadito. Otra parte súper importante va a ser el highlight porque aparte de verme bronceada me quiero ver como brillos. O sea, literal, ¿las a cuenta? El glow que tiene Jennifer Lopez, eso es lo que quiero. Entonces voy a usar el Shimmering Skin Perfector de Becca. Este es en color Prosecco Pop. Y es este como doradito. Y este es un color que de hecho está un poquito oscuro para mí. O sea, cuando estoy muy pálida no lo puedo usar. Pero ahorita ya que estoy un poquito más bronceadita, nada más con mano ligera, o sea, sin poner mucho. Y este lo voy a poner arriba de mis pómulos. Y lo voy a bajar un poquito a que medio se empiece a difuminar con mi blush y con mi bronzer. Voy a poner también en el arco de la nariz. Un poquito arriba de mis cejas. En el arco de arriba de mi boca. Y voy a agarrar con mi dedo y me voy a poner aquí en los lagrimales. Para terminar la piel, lo último que voy a hacer es usar Fix Plus o un sellador. Lo que va a hacer es que va a derretir todos los polvos que ya me puse para que no se vea como que estoy empanizado, que traigo polvo, sino que se vea como de verdad que es parte de mi piel. Y aparte de esto, va a hacer que se vea todo más como glowy y luminoso. Para mis ojos voy a hacer algo súper simple. Nada más quiero darles como definición, pero no me voy a poner sombra ni nada. Me voy a poner este como delineador de sombra en crema que se llama Yum Boy Crying de la marca Sephora. Este es en color 04 Taupe. Y este delineador, no es broma, que lo llevo comprando desde los 16 años. Y he tenido como 6. Me encanta porque te tardas dos segundos en ponértelo, pero se ve súper bonito. Y este me lo pongo como delineador y lo extiendo un poquito para arriba, tipo cat eye, pero muy natural. Ya nada más voy a tomar una brochita y como que darle la formita. Y después voy a tomar este delineador que este es de Vintage Cosmetics, es un lápiz negro. Y me voy a delinear, en vez de por arriba de las pestañas, por abajo me voy a delinear la línea de agua de arriba. Y lo que voy a hacer es que con esta brocha de ángulo, voy a meter la brocha un poquito como a donde acaba lo que delineé. Y lo voy a arrastrar para igual seguir como que esa línea. Y luego ya la voy a continuar por arriba del ojo. No sé si me expliqué, pero bueno, ahí vieron. Hace cuenta que el delineador que había puesto en mi línea de agua, lo extendí como el exceso para hacer como aquí la colita del cara y nada más lo traje un poquito dentro de mi ojo. Y ya es todo, entonces no se ve como que traigo delineador por arriba, porque en realidad no traigo, pero pues se ve un poquito más de definición y un poquito más oscura esa línea. Lo que se me transfirió a la línea de abajo me lo voy a limpiar. Y en la línea de abajo voy a usar un lápiz blanco o color nude para delinear igual mi línea de agua. Y esto te hace ver los ojos como más despiertos y más abiertos. Para terminar mis ojos voy a usar Rimmel. Este es de Tarte, es el Tarte, es Lash Bean Mascara que es mi favorito del momento. Y para este maquillaje les recomiendo un Rimmel de los que te hacen mucho volumen, a lo mejor no tanto los que te alargan las pestañas. Porque como es un ojo muy simple, las pestañas van a ser como el punto focal y los que van a hacer que el ojo llame la atención. Entonces con un Rimmel que debe mucho volumen, van a lograr eso que llamen mucho la atención los ojos. Y ya por último para los lápiz voy a usar este lipstick que es de Silly Color, se llama V-Matte Lipstick y es en color M1 Melon. Y como está muy rosa, nada más me puse poquito y me lo voy a extender así con los dedos para quitarle un poquito de intensidad al color. Y listo, ¿qué les ha parecido? Espero que les haya gustado. Como les dije, este siempre es como el look de maquillaje que hago cuando voy a una playa o algo así en la noche que quiero ir a una día a cenar. Es un look bastante simple, pero aunque esté bastante simple siento que sí te vas a ver un poquito arreglada. ¿Qué más? Si quieren ver los productos que usé, siempre pongo en mi cajita de descripción todos los productos que usé. Entonces ahí los pueden encontrar. Y pues bueno, si se acaban hasta el final del video, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Bye!